La gran pregunta es ¿Qué pasará el día después de la caída? Todos los actores involucrados empiezan a pensar y a planear la transición, cada uno a su manera y a su gusto. Desde afuera, una pluralidad de intereses, no todos conciliables, muchos de ellos contradictorios, muchos de ellos en competencia, entrará en juego a la hora de definir el futuro de Siria. Y con él, no es una hipérbole, también el futuro de todo el Medio Oriente. Al interior de Siria, las diversas facciones y grupos hacen sus propios cálculos, sus propias cuentas de política. Los cristianos, los alahuitas, los musulmanes en sus distintas facciones, los más favorables al régimen iraní, por ejemplo, Hezbollah, los baasistas, el partido al que pertenece Bashar al-Assad, y por supuesto, ese heterogéneo grupo que denominamos los rebeldes. A muchos les preocupa que el país haga implosión, como Yugoslavia, en la década de 1990. Eso podría generar una reacción en cadena de efectos imprevisibles en el Medio Oriente. A otros, el incontrolable flujo de refugiados, que ya se siente, se hace sentir en Jordania, en Turquía. Otros, más bien, están pendientes de una región que no es sólo política, sino demográficamente inestable, y que reúne en sí todos los elementos de una gran conflagración. A varios les preocuparía más bien mantener los privilegios de los que han gozado hasta ahora, gracias a su connivencia con el régimen ahora moribundo. Unos cuantos se desvelan pensando en la suerte que podría correr el arsenal químico acumulado durante tantos años por Bashar al-Assad. Hay quienes quisieran aprovechar la ocasión para tomar la revancha y cobrar viejas deudas pendientes. Todos aspiran, de algún modo, a que el nuevo orden traiga consigo una mejora de su estatus, de sus perspectivas, de sus intereses, una ampliación de su influencia, una ventana relativa de oportunidad y de ventajas también sobre sus competidores. En semejante escenario de confluencia y de contraste de intereses, la probabilidad de que el drama sirio se agrave en lugar de resolverse con la caída del régimen es enorme. Este tipo de problemas constituyen la agenda de la reflexión de los analistas de relaciones internacionales en el mundo contemporáneo. Por eso, aprovechando esta reflexión sobre la situación en Siria, quisiéramos invitarlos al Diplomado en Geopolítica y Relaciones Internacionales, que varios de quienes contribuimos regularmente en Razón Pública estamos organizando en la Universidad del Rosario y que comenzará el próximo 31 de agosto. Gracias.